¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No entiendes nada! ¡Pues explícamelo! ¡No tengo por qué hacerlo! ¡No, claro! ¡Tú nunca explicas nada! ¡Y luego me dices que yo no entiendo! ¡Como cuando querías separarme de mis amigos! ¿A qué viene eso ahora? ¡Ya te dije por qué lo hice! ¡Me lo dijiste después! ¡Después de raptarlos! ¡Después de asustarnos a todos! ¡Después de luchar conmigo! ¡Yo no quería luchar contigo! ¡Eso fue cosa tuya! ¿Y qué querías que hiciera? ¡Escuchar! ¡Ah, claro! ¡Es lo que hace la gente cuando alguien se mete en su casa y se lleva a su familia! ¡Y encima te ríes! ¡Es gracioso! ¡Pero qué va a ser gracioso! ¿Tú estás mal de la cabeza? Tengo un humor diferente y no puedes entenderlo porque no eres un exe. Lo dices como si fueras super natural, a ver, ¿cómo sé que no eres un exe descompuesto? Por aquí, dicen que soy un terremoto Dicen que no paro por aquí Dicen que no se me resiste nada de lo que hago Si yo soy supernatural Si yo soy supernatural Un exe de lo más normal Punto exe me llaman a mí Porque mi mundo es diferente Lo siento, yo lo destruí Punto exe me llaman a mí Porque mi humor es diferente Que sonrío, me río Y vuelvo a sonreír Vuelvo a sonreír Por aquí Por aquí Dicen que soy un ángel Cuando duermo un diablo Cuando hablo Por aquí Dicen que soy definido Dulce y temerario Si yo soy supernatural Si yo soy supernatural Un exe de lo más normal Punto exe me llaman a mí Punto exe me llaman a mí Porque mi cuerpo es diferente Si quiero te puedo partir Punto exe me llaman a mí Porque me río diferente Sonrío, me río Y vuelvo a sonreír Si yo soy supernatural Si yo soy supernatural Un exe de lo más normal Punto exe me llaman a mí Porque mi mundo es diferente Lo siento, yo lo destruí Punto exe me llaman a mí Porque mi humor es diferente Me río y vuelvo a sonreír Punto exe me llaman a mí Porque mi fuerza es diferente Si quiero te puedo partir Punto exe me llaman a mí Porque me río diferente Sonrío, me río y vuelvo a sonreír Punto exe 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 Gracias.